¡Hola mis chicos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy bien feliz de estar una vez más con todos ustedes. Por si no me conoces, yo soy Nanis Alejandra y estoy bien contenta de estar acá y te traigo un video que te va a dejar increíblemente impresionada. ¿Qué es lo que estoy utilizando últimamente para poder tener el cabello así? A pesar de que me hice un cambio de look extremo. ¡Vamos a empezar! Y pues nada mis chicos, ya saben que me hice un cambio de look. Si ustedes me siguen en mis redes sociales, principalmente en Instagram, sabrás que me atreví a encontrar por fin el rubio que tanto había deseado. Pero lo más padre es que de verdad no me lo maltrataron y que aquí en la caja de información también te voy a dejar dónde puedes contactar a la chica que me hizo el cabello porque de verdad yo soy de la idea. Que si alguien es bueno haciendo su chamba, nunca está de más recomendarlo porque no saben qué cabello tan espectacular me dejó. Ok chicos, entonces últimamente lo que yo he estado utilizando es esta marca que se llama Natural. Paso en la mano y es así como una baba. Lo primero que ocupo es el shampoo y después el acondicionador. Quiero comentarles que estos productos son completamente especiales para cabellos que tienen tendencia a estarse utilizando con calor. Esto quiere decir que no dejamos la plancha, no dejamos el secador y todo el tiempo queremos, queremos, queremos hacer las yas baba. Este, este, este producto chicos es especial para todos ustedes. Luego de que yo ya me lavé el cabello y me puse el acondicionador me aplico esta mascarilla que también tiene queratina. Entonces son libres de sulfatos y esto es súper importante que lo sepan que tú te puedes preguntar, bueno y eso qué es naniz? O sea, yo ocupo mi shampoo y me dice que no tiene sulfatos y que no tiene sales. Ok, lo que ayuda es a que el cabello genere sus propias enzimas y que se regenere naturalmente. Ok, una vez que yo ya hice todas esas partes en la regadera lo que voy a hacer es aplicar esta crema para peinar de la misma línea y algo que me encanta es que todo es creado para que proteja tu cabello de el calor. No importa qué tan procesado pueda estar el cabello o qué tanto potencia ocupes con tus aparatos de calor. Otra de las cosas chicos que me enamora de esta línea es este aceitito que obviamente se ve que ya lo ocupé. Este aceite, mis chicos, tú colocas así que bien poquitito en la vida así súper poquito y lo puedes utilizar antes de alisar el cabello o lo puedes ocupar después de haberlo alisado. El resultado como ahora lo ven es espectacular. Me hubiera encantado poderles hacer un videíto del paso a paso pero definitivamente yo ya no me podía aguantar las ganas de poderte hacer este video lleno de información que yo sé que vas a compartir con todos tus amigos y con todas tus amigas que tú dices ¡Wey! En verdad, nunca le queda padre su cabello siempre como que se lo plancha y no se le plancha. Ya no más chicos, hoy por hoy tenemos la solución y tú me vas a decir, Nani, ¿en dónde lo puede encontrar? Está muy chido, pero ¿dónde lo compro? principalmente en Sunburns y una tienda en línea que se llama Hip MX también ahí lo pueden encontrar, es una tienda en línea y también en Soriana. Ahora, yo les quiero decir una cosa que estos productos, desde mi perspectiva no necesitas tener productos extremadamente caros para que tengan un resultado increíble. A mí me funcionó y te lo juro que a ti también te va a funcionar. Así es que, mis chicos hermosos, de todas maneras en la caja de información te dejo en dónde es que lo puedes conseguir. ¿Cómo se llama la marca? Y pues nada, mis chicos, muchas gracias por ver este video. Te mando mucho, mucho amor. Te dejo en la caja de información también mis redes sociales para que nos sigamos y que esta comunidad siga creciendo mucho. Te mando mucho, 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 mucho amor y nos vemos en un próximo video. ¡Bye!